La Pantera, el cubano Luis Robert, fue héroe en la victoria de su equipo. Los Medias Blancas de Chicago, de tres carreras por dos, sobre los marineros del Seattle, en el opening day, en casa de los Medias Blancas. Luis Robert, que fue ubicado segundo en el orden por el manager Tori Larrusa, conectó un jorrón en el sexto inning con el juego empatado a uno. Ese jorrón, lo faltaba más. Lo vamos a ver aquí. ¿Cuánto está bateando la Pantera? Y el otro cubano, el Pito Abreu, José Darío Abreu, que también ha comenzado caliente la temporada del 2022. Solamente le ha faltado el jorrón. ¿Pero cuánto está bateando el Pito, que fue ubicado tercero en el orden por el manager Tori Larrusa? Aquí les voy a decir, al igual que Yasmani Grandal, que fue ubicado cuarto. En otras palabras, los tres cubanos, uno detrás del otro, Luis Robert segundo, José Darío Abreu tercero y Yasmani Grandal cuarto. En este triunfo, el tercero de la temporada de los Medias Blancas de Chicago, que han comenzado con marca de 3 y 1. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos a los nuestros. ¿Usted está en el lugar correcto? ¿Ya está suscrito? Bueno, suscríbase si no lo ha hecho y active la campana, porque aquí está todo. No tienes que ir a ningún otro lugar. El béisbol de las grandes ligas, el boxeo, todos los deportes en nuestro canal de YouTube. A ver, señor director, póngame el resultado final. Ahí lo podemos ver. Antes de poder presenciar el jorronazo de Luis Robert, así, así quedó el desafío. Gracias. La victoria de tres carreras por dos. Ahí en el primer juego en casa de los Medias Blancas de Chicago. Chicago con tres carreras y seis hits. Uno menos que el derrotado. Los marineros, como pueden ver, conectaron siete imparables. Un error al campo. Lo ganó López. Lo perdió Bras. Punto por juego salvado para Hendricks. Su primero de la temporada. Pero José Darío Abreu, por ejemplo, que fue ubicado tercero por los Medias Blancas, se fue de 3-1. El pito Abreu, que ha comenzado muy bien la campaña en cuanto a promedio al bate se refiere. Está bateando el pito para 357 con un OPS de 971. Solamente le ha faltado el jorron. El cuarto bate, Yasmany Grandal, también conectó un imparable en cuatro turnos al bate. Yasmany Grandal, que está bateando para 182 en este inicio de temporada. Pero fue la Pantera, Luis Robert, el héroe del juego. Porque se fue de 3-1, pero no fue un hit cualquiera. Fue un jorronazo en el sexto capítulo, en la parte baja, cuando el desafío iba empatado a una carrera por bando. Antes de ver el jorron de Luis Robert, también les digo que se robó par de bases. Este muchacho realmente cuenta con las cinco herramientas. Es rápido, batea para promedio, tiene fuerza, un gran jardinero central con un formidable brazo. Las cinco herramientas de este chico, que está en su tercera temporada solamente, y que nada más tiene 24 años de edad. Un diamante en bruto, Luis Robert. Vino con el juego empatado en el sexto, y esto fue lo que hizo. Héroe, héroe en la victoria. Está bateando 375 de promedio, con esas dos bases que también se robó. Ya tiene cuatro en la temporada, y un OPS de 1037. El arranque de Luis Robert, el arranque del pito de Yasmani Grandal, porque el otro cubano, ustedes saben, Joan Moncá, el tercer avance titular de los Medias Blancas de Chicago, ha comenzado esta campaña en la lista de lesionados. Luis Robert, la pantera, si la salud lo ayuda a este muchacho, va a tener un gran año. Al menos ha comenzado con el pie derecho. Suscríbase, si no lo has hecho, active la campana, y ahora arranca lo que me gusta, la interacción. ¿Cuántos horrones va a conectar Luis Robert en esta temporada del 2022? ¿Cuándo aparecerá el primer horrón del pito? Hasta pronto. Para hablar de deportes hay que ver deportes, no le queda otra. Vean comienzos de los Medias Blancas, 3 y 1.